La mierda como un mundo en memoria no puedo darme video ahorita Una foto, voy a poner la copa No me gusta la cámara Que... Esa puta me van a ver Santa Rosa Santa Rosa de Copan Ahí queda eh Mirale para allá Te voy a traer un día Un día te voy a traer aquí muñeca Ay puta ya me picó Ok Ok Ya llevo un minuto